En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán denunciaron hostigamiento laboral y hasta amenazas de muerte en su contraparte del general brigadier Alberto Reyes Baca, titular de esta dependencia. Como dijo el Secretario de Seguridad Pública, una persona desaparecida es como un soldado caído en acción. Entonces sí, realmente sí tenemos, muchos sí tenemos miedo de lo que pueda hacer el señor Secretario de Seguridad Pública ya que tiene ideologías narcisistas. Aglutinados en la Asociación Civil de Trabajadores Operativos de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, estos servidores públicos dijeron ante la prensa cómo el Secretario de Seguridad Pública hostiga a quienes fueron despedidos para obligarlos a que reciban su liquidación. Me habla mi esposa bien espantada, me dice, oye, ¿sabes qué? Aquí está un Focus color negro, dice, sin placas, todo polarizado, se bajaron dos culanos, todo con el corte tipo militar, y me vinieron a decir que te dijera que firmara los 12 mil pesos o que si no te vas a tener a las consecuencias de lo que llegara a pasar a ti y a toda tu familia. Hace semanas, el Secretario de Seguridad Pública, Alberto Reyes Baca, anunció que más de 700 elementos de la corporación serían dados de baja por haber reprobado el examen de control y confianza. Los trabajadores aseguran que esta situación se ha dado con una serie de irregularidades. Yo tuve un problema ya de estrés, de nervios, por el hostigamiento que hizo a la hora de mandar gente o mandar unos supuestos, no sé qué serían, policías o administrativos de la Secretaría de Seguridad Pública y preguntando en mi casa si yo vivía allí, no queriéndose identificar. Los policías que aún trabajan en la Secretaría de Seguridad Pública y los que han sido despedidos presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por las vejaciones que dicen haber sufrido y buscaron el apoyo de los diputados para que intervengan y termine el acoso en su contra. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV.